¿Cómo hacer pollo al horno jugoso? Fácil y rápido. A veces se nos antoja un buen pollo, pero creemos que es demasiado difícil hacerlo. Hoy vas a ver cómo lo vamos a hacer de una manera bien fácil. Primero un pollo entero le vamos a hacer un corte por la parte de la columna para poder quitársela. Y así de esta forma puede ejercer un poco de presión en la parte de la pechuga y se pueda abrir de esta forma. Así lo vamos a poder acomodar de manera perfecta en nuestra charola. Hoy los saludos son para Silvia Aldana de México y para Clarita Hernández de Cuba. Muchísimas gracias por todo su gran apoyo amigos. Lo vamos a reservar para más adelante. Mientras tanto vamos a agregar un poco de tomillo, romero, perejil, pimienta, jengibre, 3 cucharadas de paprika, una cucharadita de sal y lo vamos a triturar todo esto muy bien para que nos quede un polvo homogéneo. Cuando ya esté así perfectamente triturado lo que vamos a hacer es agregar una barrita de mantequilla de 90 gramos junto con un chorrito de aceite de oliva. Y comenzaremos a mezclarlo hasta que nos quede una pasta como esta. Ahora lo que vamos a hacer con el pollo es que vamos a introducir nuestros dedos debajo de la piel para separarla toda la piel de la parte de la carne, para poder aquí introducir igual un poco el preparado. Y ahora simplemente hay que cubrirlo perfectamente, tanto por fuera como por dentro. Y mientras esto se está marinando un poco, vamos a comenzar a cortar los vegetales. Yo aquí tengo dos papas, bien lavaditas, con todo y su cáscara, las voy a cortar en unas rodajas. Igual tengo unas zanahorias, estas ya les quité toda la cáscara y las voy a cortar en unos trozos más o menos de unos 2 centímetros de grosor. Lo mismo vamos a hacer con una cebollita cambray. Y es todo. Así nos debe de quedar todo, vamos a ir poniéndolo en agua para que no se oxide y después vamos a agregarlo directamente en el pollo. Lo puedes acomodar como tú quieras. Lo que sí hay que taparle las alitas con un poquito de papel aluminio para que no se queme. Para que no quede seco, vamos a agregarle un poco de cerveza. Sal y pimienta en la parte de arriba para que nos quede perfectamente el sabor. Y es todo. Lo vamos a llevar a hornear durante 1 hora con 40 minutos a 190 grados. Y así tendrás un pollo perfecto, bien cocido, súper jugoso y prácticamente se va a deshacer en tu boca. Ya no vas a volverlo a comprar en ningún otro lado. Sabes que lo puedes hacer en casa de una manera súper fácil. Si te gustó esta increíble receta, fácil, económica, no te olvides de compartir el video. Y déjame en los comentarios unos semollis de pollo para saber que sí llegaste hasta el final. A veces le tenemos miedo a preparar esta receta porque creemos que es demasiado difícil hacerla. Pero la verdad lo único difícil es que tarda bastante tiempo en el horno. Pero cuando no tienes tiempo lo puedes poner a precocinar y poder hacer otras actividades. Como siempre les agradezco muchísimo a todos. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos. Adiós.